El señor Cantó siempre, nunca deja indiferente, fíjese si no deja indiferente que es capaz de firmar una transaccional, aquí está su firma, y dedicarse a insultar a todo Dios. Es increíble el señor Cantó. Mire señor Cantó, si hay un señorito, si hay un señorito, un señorito en esta cámara es usted, usted es un señorito, un señorito que representa los intereses valencianos y no tiene ni idea de agricultura valenciana, señorito. Y además le digo otra cosa, mire, además es un mentiroso, un broncas, un incendiario, eso es lo que es. Y se le digo por qué, mire, acaba de decirme, acaba de decirme, que yo iría a un mercadona con una ristra de ajos. Fíjese, el señor Cantó, yo no le diría eso, tengo, en fin, mucha más educación que él. Mire, yo no tengo ningún problema en ir a mercadona. Ayer mismo fui a comprar a mercadona, sin ningún problema. Mire, no se me caen los anillos. Y en cuanto a lo que ha dicho de Consum, es mentira. Y le remito a mi tuit, el tuit que hice de la cooperativa Consum, donde le pedía amablemente que reconsiderara, que reconsiderara, que reconsiderara. Usted es un mentiroso. Y acabo. Señor Cantó, por favor, silencio. Acabo, voy acabando. Mire, el campo valenciano, el campo, yo sé que voy a hablar de Valencia, no como usted, no como usted. Hablo de Valencia, de la comunidad autónoma valenciana. Mire, el campo valenciano lidera la pérdida de tierras. Llevamos 190.000 hectáreas perdidas, abandonadas. 582 el año pasado. Fuimos la única comunidad autónoma que perdió. El campo valenciano ha perdido 30.000 beneficiarios en ayudas de la PAC. 30.000 en los últimos cinco años. Por el acuerdo de dejar fuera los expedientes de menos de 300 euros. El campo valenciano, donde tiene una preponderancia las frutas y las verduras, las frutas y las verduras no están en la PAC. Y deberían estar. Por eso lo que pedimos nosotros es que las frutas y verduras que representan, acabo ya, acabo ya, representan aproximadamente el 84% de las exportaciones, la mitad de las exportaciones españolas en agricultura, que el campo valenciano tenga una presencia en la PAC. Las frutas y las hortalizas. Esto es venir aquí a hablar de soluciones. Lo que usted hace es el broncas. Siempre. Muchas gracias. Gracias.